Yeah A ver con un sueño con te De ser siempre junto a ti Pero tú no has entendido que El amor lleva a sufrir No solo bien, pero tú no has entendido No te ha interesado nunca un cazo sobre mí Y la única cosa que quiero hacer Es de enviarte ahora a cacar Se ha estado todo por mí No te ha interesado nunca un cazo de mí Ahora solo finito con ti Adiós amor